Cámara Fy en las redes, Cámara Fy en las redes Mi gente de Cámara Fy, Manuel Sánchez, el papá de la broma Vengo con broma fuerte, broma buena ¿Sabe quién? Después de esto Recordándote que si tú quieres sonar, tú quieres talento nuevo Solamente tienes que llamar a Mitter Ray en el Trono Musical Mira los números en pantalla El Trono Musical, Santo Domingo Oeste, asociación de DJ del Trono Musical El Trono Musical, ya lo sabes, llama Ray Disfruta del parque acuático más divertido Agua Splash Caribe, ven y refrescate mientras te diviertes Estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo De 11 de la mañana a 6.30 de la tarde Ubicados en la Avenida España Nº 50, Santo Domingo Frente al Acuario Nacional Para mayor información, contáctanos al 809-766-1927 O escríbenos al WhatsApp 809-906-1286 Agua Splash Caribe Auto Gala, Avenida Prolongación 27 de Febrero, Nº 496 La Caoba, Auto Gala Teléfono 809-473-7650 Privile Val, en Las Palmas de Herrera Privile Val, el mejor ambiente señores Privile Val, llévate de mí, yo visito a Privile Val A que no saben a qué agarré hoy ¿Quieren saber? Somos Topopoy Somos gente buena y educada Topopoy, caíte en el lente de cámara, Fai Así que, Kuning Coro Topopoy, muchachos ¿Qué? Una vez, y entonces, ¿qué es lo que? Aquí, ¿qué es lo que? Yo voy a hablar una cosa con usted Mándamela por WhatsApp Una producción yo no voy a hablar con usted, maloco No, pero es para que usted me ayude con algo ¿Usted sabe que usted es...? Pero es que yo te voy a ayudar, dime Cuando yo inaugure, para que yo tome una entrevista ahí arriba No, pero usted sabe que usted no es un hombre bueno No, pero usted no es un hombre bueno, mi hermano, ¿cómo así? Vamos a hablar de negocio, venga Hablamos ahora con tu padre Mire, güey, venga Pero yo no entiendo ¿Y cómo es que usted es que un hombre es que un humilde? Venga a decirle, venga a decirle Venga a decirle, pero cómo es que usted es que un servidor es que un hombre humilde Un hombre humilde Manito Esperate, espérate ¡ Topo, topo, topo! Manito ¿D nicer que tú quieres decir algo? Pues eso, sub viktigt por favor Pero cual sub το Yo creo que aún vamos a pedir un favor a él, manito ¿Cómo es eso, papá ¿El topo no Jerás? Oye, ponte acá Spider-Dicer Venga, venga acá Venga, venga acá No, venga enlace tratamiento U avenue grabar una producción yo creo que tú me ayudes hermanito pero con él que yo voy a hablar espérate, 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 tu quieres grabar una producción yo no entiendo tu quieres grabar una producción pero yo lo grabo disco pero que yo lo grabo disco amigo si pero tu eres un servidor y como que ustedes dicen que son humildes y que son buenos y una gente que sirve con nuevos talentos yo le decís tu favor, si tu quieres yo te me arrodillo ayúdame a alguien con algo te voy a poner a grabar con Dj Boya amigo mío Dj Boya? claro te voy a poner a grabar con Dj Boya amigo mío Dj Boya? claro yo te estoy pidiendo un favor con nuevos talentos de corazón yo creo que tú me ayudes con 10 mil pesos cuando yo termine, cuando yo termine lo que es la fundación Somos Tomos Buen Caseros en un mes yo te voy a dar una entrevista y te voy a regalar 5 poses en Instagram oíste? pero de uno hoy, ayúdame con... por favor, por favor hable con él porque con usted yo voy a hablar, yo voy a hablar si bien, yo voy a hablar dale, 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 déjame con tranquilo con él dime ayúdame con 20 mil pesos, la mitad, yo me conformo con la mitad, que usted me dé que yo te dé 20 mil pesos a ti? claro en que problema tu tienes, voy ahora he de 20 mil pesos a ti en que, que problema tu tienes voy a dar 20 mil pesos a ti? pues como, que problema yo necesito en Dashboard Usted no dice un servidor tu servidor claro, pues yo te puedo 20 mil pesos mire yo vengo a pié, yo vengo a pié, desde ellas lejísimo No, no, topo, no te pasa, en serio, yo tengo necesidad, yo quiero grabar discos, yo tengo mucho talento en el canto, ¿o qué usted ve? Dame tu sen... Dale, dale. Yo quiero dar tu buena mano, que te gusta un, 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 que te gusta un. Tú cantas, tú cantas más cruzado, hermano mío. Es que artista. Tú cantas más cruzado, pero no importa, tú no vas a dar un talento, el paso. Yo te voy a ayudar también, hermano. Sí, pero está bien, está bien, yo sé que usted me va a ayudar, pero ayude con algo ahora, para yo ir a... No, busca la cédula para hacerte un cheque, hermano mío. Pero yo la cédula, yo le digo lo que yo tengo ahora. Tú le tienes que darme la cédula, para yo ver el nombre, para que no hagas problemas. Es porque usted es así, porque usted trata aún así, porque usted, usted es que son humildes en las redes y toda mala vez, humildes, que sí, que usted apoyan y apoyan, porque usted no apoya nada, porque yo estoy viniendo a pedir un favor. Tranquilo. Dame, dame, dame un cuartel, otra vez. Ve, ve, topo. Listo, cuando uno vaya y prende bien. Espera, chau. Tomo, venga. Tomo, topo. Vepa. Tomo, topo. Tomo, topo. Vepa. 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 Manuel, dame. J, jajaja. J, jajaja. J, jajaja. Camara, fai, 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 fai. J, jajaja, el papa. ¡Fight, fight, 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 fight ¡Gracias!